¡Hola, hola, espaldanos! Bienvenidos a The Legend of Zelda Triforce Heroes. Bueno, vamos con una ronda de curiosidades. Estamos con el traje felino. ¡Miau! ¡Qué sexy estoy! ¿Por qué estamos con el traje felino? Hoy os voy a traer dos trajes que me molan. Bueno, este simplemente porque me hace gracia la segunda habilidad que tiene. Vamos a ver qué os hace falta para conseguirlo. Creo que es aquí en catálogo. Y veis que hace falta barbas sagradas, parche de bestia, papiro pulido, 1.500 rupias. Diréis, ¡oh, te has pasado! Bueno, el papiro pulido tan solo se puede conseguir en el modo coliseo. No sé si también el tipo de ambulante lo puede traer. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Bueno, como veis corre esto que se las pela, pero tiene una habilidad que es el poder de hablar con los gatos. ¡Miau! ¡Buenos días! ¿Cómo puedes ver? ¡Soy un gato! La princesa solía acariciarme la barriga. Tú eres quien le ha ayudado, ¿verdad? Pues voy a darte una valiosa información. ¡Miau! Ese mercader ambulante que vende materiales es un tipo de carácter cambiante. ¡Miau, miau! Cuando tiene un buen día, pagará muy bien los materiales que le vendas. Habla con él y sabrás enseguida si está o no de buen humor. ¡Qué información más jugosa! ¡Miau! Bueno, no hablo con más gatos porque, por ejemplo, el de la tienda tiene un pequeño spoiler y no os quiero spoilear con estas cosas. Bueno, el segundo disfraz, chachimolonguis, es este, atuendo de nobles, que no os puede faltar. Este tiene que ser de los primeros que conseguís en el momento que tengáis todos los materiales y se haya desbloqueado. El motivo, ahora os lo explico. Vamos a ver primero qué os va a hacer falta. ¡Uy, chiquitín! Con ese estilazo pareces todo un potentado. ¡Uy, chiquitín! Ya te digo, nena. Bueno, vamos a ver en el catálogo. Anillo real, moneda arcana, tela artesana, 1200 rupias de nada. Como veis, aquí me tenéis que soy más guapo que todas las cosas del mundo mundial. Bueno, este atuendo mola muchísimo. ¿Por qué? Porque es el de rupias a raudales. O sea, es una pasada la de rupias que podéis conseguir. Y ahora tengo 2300, más o menos. Pues ya veréis. Vamos a ver con qué terminamos. Como veis, me va soltando las rupias de dos en dos. Además, hay más probabilidades de que aparezcan rupias que si no lleváis este traje, ¿vale? O salen rupias de 1, o salen rupias de 5, o salen rupias de 20. Y a veces os salen también rupias de 50. Las que no suman la patita son las de 100. Ahí han dicho, las de plata han dicho, sí, hombre, no te pases de listo. ¿Vale? Aquí tenéis. Mola mucho, sobre todo cuando encuentras las lilas. Que dices, oh, 50, venid a mí. Bonitas, bonitas. Ahí, ahí. Las de 20 también molan. Que suben rápido. Pues esto va súper bien para conseguir los materiales. Por ejemplo, la tela plisada. Que es para conseguir uno de los trajes. Cuesta 3.000 rupias. Que es una pasta. Pero las 3.000 rupias las conseguís muy rápido. Además, que ya sabéis que son 3 telas plisadas las que necesitáis. O sea, es que realmente os van a hacer falta. Bueno, aquí tenéis. Vamos a continuar. Están un poco tacaños, ¿eh? No me están soltando mucho. Prometo que sueltan, ¿eh? A veces hay que insistir. Vamos a ver si aquí hay tela. Bueno, bueno. No nos podemos quejar. 2.300. Bueno, hemos ganado un poquito más. Un 400. Pero ahora lo bueno es que entramos y volvemos a salir. Y nos volvemos a encontrar todo lleno. O sea, es que es una pasada. Esto es el festival. Y ojalá existiera esto en la vida real. ¿Veis? Ti, 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 ti. Tú, tú, tú. Os recomiendo de verdad muchísimo. De hecho, se lo recomendé a Ferdi hace unos días que se pillase el traje porque es que mola. Mira, es que... Esto en las mazmorras cuesta muchísimo de ganar, ¿eh? Que ya en las mazmorras cuando consigues 300, hombre, si lleváis el tri traje, pues sí. Porque entonces podéis conseguir muchas rupias. Pero en las mazmorras es complicadito, ¿eh? Como veis, plim, plim, plim. Vamos consiguiendo. Ti, 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 tú. Suelta. Suelta pasta. Y os voy a traer otra de las curiosidades. La verdad no sé si hace referencia a algún celda o no. Es un misterio para mí. No tengo ni puñetera idea de a qué se refiere. No caigo en ello. No sé si es por mala traducción al español o por qué. Estoy mirando a ver si me sale... ¡Ah! Por fin, mirad. De 50. ¡Wow! Digo, voy a quedar de mentirosa. Bueno, esto seguramente muchos os habréis dado cuenta que os acercáis a este árbol y os sale examinar. Y dice, por alguna extraña razón, solo este árbol está cubierto de mudas de cigarra. Y me morí. O sea, es que yo no lo he pillado. En serio, no sé si la traducción inglesa es igual o no. Supongo que no. Pero me he quedado como diciendo, si esto se refiere a un celda, no sé a qué celda es. Entonces, oye, que tampoco no tengo memoria infinita. Ya lo sabéis, que tengo memoria de pez. Si alguien cae a qué se refiere lo de las cigarras, pues casi que se lo agradezco y molaría bastante comentarlo. Es que, de verdad, y da igual con qué traje vayas. Digo, hostis, pues las cigarras y tal, pues no sé. Digo, pues me pongo otros trajes, a ver. Nada, nada, todo el rato sale lo mismo. No sé, yo recuerdo, por ejemplo, había cigarras en Skyward Square y tal. Pero es que no recuerdo para nada un mensaje así. No lo entiendo, no lo entiendo. ¿Es de Animal Crossing o qué? Es que no lo sé, ¿sabéis que en Animal Crossing aparecen las cigarras ahí pegadas en el tronco y te quedas solo con lo que es la muda de la cigarra? Pues como no sea eso de verdad, Nintendo, no lo he pillado. No he pillado la gracia, me gustaría saber cuál es. Entonces, si vosotros sabéis a qué se refiere, pues casi que os lo agradezco porque me he quedado con la duda y con cara de ¿por qué? ¿por qué? Así que nada, espaltanos, ya tenemos las curiosidades de hoy. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales. Nos vemos aquí en el canal de YouTube de Espaltim. Y como siempre, por los foros de espalt3ds.com. Bye, bye. Bye.